Carlos Villagrán bailando como Kiko El actor y comediante Carlos Villagrán de 80 años de edad ha sido motivo de críticas en redes sociales Esto después de que se divulgó el video de una de sus presentaciones en Honduras en la cual personifica a Kiko y bailó enfrente del público En redes sociales circuló un video de Carlos Villagrán vestido de su personaje de Kiko famoso por la serie El Chavo del Ocho mientras bailaba durante un espectáculo Sin embargo, algunos internautas han realizado críticas sobre el comediante En el video se logra ver al actor vestido de marinero calcetas largas amarillas y el clásico borro de Kiko inflando los cachetes y haciendo sorprendentes pasos de baile que demuestran la agilidad que tiene Carlos Villagrán a los 80 años de edad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!